¡Oriocha! Los mejores momentos de tu vida, solo con foto y video flores. ¡Gran baile de Feria Anual Patronal! Jet Lapiax La Puebla 2023, en honor al señor de la expiración. Este viernes 10 de marzo, se presentan desde Cuernavaca, Morelos, tocando y cantando todos sus éxitos. ¡Dueto García! ¡Dueto García de Cuernavaca, Morelos! ¡Dueto García de Cuernavaca! ¡Dueto García de Cuernavaca! ¡Con toda su producción en audio, iluminación y video 2023! Llega el fantástico de los sonidos, ¡Sonido Pantoche! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Centrándote a un mundo lleno de música, sabor, avanzando sin retorno, al único lugar donde solamente se pone profesión. Centrándote a un mundo lleno de música, porque decir guerrero es decir, fantoche, fantoche. Centrándote a un mundo lleno de música, que invadirá de mucho sabor a todo tu cuerpo. Directamente desde Santa Cruz, Guerrero, México, llega el sonido que está dando de qué hablar en todo México. Vamos, vamos, vamos. En el micrófono el personaje que ha causado furor y sensación. El nombre del momento, Néstor Méndez. Yo soy fantochero de corazón. Somos más que una moda Llegamos para quedarnos La perfección a grandes magnitudes Es hora Todo nuestro estilo Y espectáculo que nos caracteriza Admítelo Tú nos amas Fafantuchi Fafantuchi Bienvenidos al Fantástico Mundo De sonido fantoche Sonido fantoche Sonido fantoche Con el sentimiento de Callame Con ritmo y sabor Cuéros Cuéros, cuéros, cuéros Cuéros amigos Se ha llegado a la hora de empezar Cuéros Se ha llegado a la hora de dar el inicio A este Vengan a vender a su musical De Feria Anual Con mucho cariño Hoy vamos a saludar Con mucho cariño A la familia Hace el comité Que nos ha hecho la invitación De poder trabajar Y poder convivir En este baño De Feria Anual En honor al señor En la inspiración Vamos a empezar Y vamos a poner las mañaditas Las mañaditas Especialmente al patrón Hoy En este día Hoy Empezamos Líbrese Pensando Te venimos A cantar Qué linda Está la mañana Muchas felicidades Al señor De la inspiración En este subía Y los agradecimientos Son a toda la gente De Gietla Con la invitación A la familia Que nos ha hecho La invitación De poder trabajar Y convivir En esta noche Vamos a comenzar Hoy En Gietla En el sentimiento De Gaitla Con ritmo Y sabor Cuéros 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 Bueno pues vamos a dar La invitación Ya también A todas las familias A la gente hermosa A todos los amigos Que poco a poquito Compran su boleto Prendan que el boletónico Ya está funcionando A su máxima capacidad Vamos a invitarlos Para que todos Podamos disfrutar De ese gran evento Del principio al final Vamos a invitarlos Para que ustedes Puedan disfrutar De ese gran programa Amigos nuestros De Guitla Y ya También en servicio De Guitla Está Construccionando A su máxima capacidad De Guitla Que hoy Todo este evento Va a ser Va a ser Siendo grabado En las mejores tomas Por parte De fondo y video Flores Los amigos De Aguacatitlán Puebla Que están con nosotros Ya en la cámara Filmadora En las mejores tomas Aéreas Un saludo A la invitación De Flores Vamos a empezar Con el primer tema Y el primer número Dedicado A los buenos amigos Compañeros de trabajo De la agrupación Que van a estar también Van a estar bien Trabajando Y directando Todo sobre el victorio Muy bueno También por supuesto Hoy A los amigos De la agrupación De esta noche Vamos a empezar Con el primer tema Y ese tema Se lo quiero dedicar Especialmente A la familia A Panko Navarro A la gente De la supertaquería El Gigante Bueno Amigos Esta noche Entremos Y contarles La isla El Cholula Vamos a empezar Fantoche Sabrosos Mix de roperia La cuba La cuba La cuba Porque siempre Sabros Fantoche Que se yentra Dicen Cuacuacuacuacuacuacuache Pienso Pienso Ipico para Everdeen Fantoche Venga la cuba Fantoche ¡Vamos! Con él, con él. Venga, el sabor. Porque si empezamos. Producción del León. El Izapiopa. Hecho de Matías. ¡Santando! Sabroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!